Un hombre y una mujer fueron víctimas de asalto la madrugada de este jueves en las cercanías de la entrada a Miravalles en Pérez Celedón. Según la información que se maneja, la pareja se dirigía a su casa cuando fueron interceptados por varias personas que viajaban en un carro color blanco. Los artífices del hecho estaban armados y según los detalles hubo por lo menos cuatro disparos sin que ninguna persona resultara herida. Entre lo robado está una cifra que supera los dos millones de colones en efectivo, un reloj, una cadena y teléfonos celulares. El caso quedó a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial.